Dos berlinas dentro del segmento C, un nuevo C4 térmico y un S4 100% eléctrico, y para nosotros es un momento muy importante dentro de la marca. Es un vehículo fabricado en la planta Bella Verde, es un vehículo Made in Spain y que viene a un segmento en el que Citroën ha sido siempre una referencia, el segmento de las berlinas. El diseño, gracias al diámetro de rueda de 690 milímetros, es un diseño de vehículo elevado, de vehículo que le otorga ese aspecto sub, pero siempre dentro de las medidas y de las cotas de una berlina compacta. Contamos con una opción para nuestros clientes 100% eléctrico, un motor de 100 kilovatios o 136 caballos, además de motorizaciones conocidas ya por nuestra marca Purtec Gasolina o Blue HDI. Contamos con una opción para nuestros clientes 100% eléctrico, un motor de 100 kilovatios o 136 caballos,